Me hacéis todas las semanas un montón de preguntas sobre los meniscos, así que he recopilado todas y os he hecho un vídeo para que lo tengáis claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traemos un vídeo aclaratorio sobre todas las dudas que os pueden surgir acerca de las lesiones de menisco, ya que es una cosa que nos preguntáis mogollón de veces tanto en el canal como en la clínica. Primera pregunta, ¿qué es la que más nos hacéis? ¿Qué son los meniscos? Vale, pues los meniscos son unas estructuras fibrocartilaginosas que se ubican entre el fémur y la tibia y tenemos dos en cada pierna, uno más interno y otro más externo. ¿Para qué sirven? Pues básicamente van a dar congruencia a la articulación, van a hacer que esa articulación encaje un poquito mejor y además van a ser muy importantes a la hora de transmitir las cargas tanto hacia arriba como hacia abajo en la articulación de la rodilla. Segunda pregunta, ¿cómo se siente el dolor de menisco? Vale, pues normalmente lo que vais a notar es un dolor agudo, sobre todo al caminar, al ejercer presión sobre la articulación, que se va a ubicar normalmente en las interlinas articulares, que son los huequitos que hay en la parte interna y en la parte externa de la rodilla y que puede doler al presionar. Si presionas a punta de dedo en esa interlinia articular, puede doler, no tiene por qué, pero puede doler. Además, seguramente podéis notar una sensación de pellizco o como de encasquillamiento, de que se encaja un poquito la rodilla. Tercera pregunta, ¿cómo sé si mis lesiones es de menisco o de ligamento? Vale, pues aquí la única manera de saberlo al 100% es con una resonancia magnética. No obstante, tanto tu fisio como tu traumatólogo, cuando vayas con el dolor de rodilla, te va a realizar una serie de test traumatológicos que son bastante fiables, pero no nos van a dar un 100% de fiabilidad. De todas formas, os voy a dejar en la descripción un enlace con un vídeo que hicimos para hacer un autodiagnóstico de lesión de menisco, aunque no sustituye que el valor de un profesional. Cuarta pregunta, ¿y por qué se rompe un menisco? Bueno, la realidad es que se puede romper de forma traumática por un golpe fuerte o por una rotación del fémur sobre la tibia, típico que se queda clavada la pierna y el cuerpo gira, ahí se puede romper el menisco. Y la otra manera que se suele romper es a nivel degenerativo, por todas las presiones que se van ejerciendo del fémur sobre la tibia continuado durante los años, puede llegar a formar roturas degenerativas. Quinta pregunta, ¿cómo se cura un menisco y cuándo tarda en curarse? Bueno, la realidad es que curarse como tal no se cura. Mediante una cirugía se podría hacer una reparación del tejido o quitar esa parte que está lesionada, pero lo que es curar el tejido no se va a curar, ¿vale? ¿Cuánto tarda? Pues depende. Si hablamos de una menisectomía, si quitamos ese cacho o el menisco entero que está generando dolor, nos vamos a ir en torno a dos o tres meses de rehabilitación. Sin embargo, si hacemos una sutura meniscal, que significa coser el cachito que se ha roto, nos vamos a ir en torno a los seis meses. Sexta pregunta, ¿qué pasa si tengo el menisco roto y no me opero? Bueno, aquí ha cambiado un poco la opinión con los años. Antes prácticamente todas las lesiones meniscales se acababan operando y ahora la verdad es que cada vez se operan menos. ¿Por qué? Porque si nuestra lesión de menisco no genera dolor, no hay compromiso de la movilidad articular, no genera inflamación y nos permite tener un día a día y una vida buena, pues lo más normal es que no te operes y no tenga una gran consecuencia en tu día a día. Así que como resumen, si la rodilla no te duele y no se te queda encasquillada o encajada, lo más probable es que no sea necesario operar. Séptima pregunta, ¿cuál es la mejor rodillera para los meniscos? Pues la realidad es que la mejor rodillera del mundo ya la tienes incorporada, es tu propia musculatura. Así que si realizamos una buena rehabilitación y una buena adaptación al deporte, si conseguimos generar la suficiente estabilidad en la rodilla, no va a ser necesaria el uso de rodillera ni en tu día a día ni al realizar tu deporte. Octava pregunta, ¿qué ejercicios son malos para el menisco? Bueno, un poco depende. Cuando estemos en una fase aguda de dolor con la lesión recién hecha, nos va a venir bien intentar evitar ejercicios tanto de impacto como de compresión para no acentuar el dolor y no agravar esa inflamación. Una vez esa inflamación vaya remitiendo o nuestra rehabilitación vaya avanzando, la realidad es que si adaptamos progresivamente la carga, no hay ningún ejercicio realmente prohibido para el menisco. Novena pregunta que nos hacéis mucho es, ¿cómo puedo rehabilitar el menisco desde casa? Bueno, yo os digo que lo ideal es que siempre os guíe a la rehabilitación vuestro fisio y que sea individualizada. No obstante, os vamos a dejar en la descripción dos vídeos, uno para hacer una rehabilitación en caso de que haya habido cirugía y otro vídeo para hacer rehabilitación en el caso de que no haya habido cirugía. Y hasta aquí las nueve preguntas que más frecuentemente me hacéis acerca de los meniscos. Esperamos que haya quedado todo claro y resuelta vuestras dudas, no obstante, si nos hemos dejado alguna o tenéis una duda diferente, dejadnos un comentario e intentaremos resolverla en próximos vídeos. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejadnos un buen like, suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avisemos de los nuevos vídeos y como decimos siempre, hasta las curaciones allá. Adiós.